Música Se viene la última fecha del Top 14, se viene el gran clásico del rugby argentino entre Kassi y Sik y en Rugby Fan TV te lo anticipamos con los jugadores anjeros Cristian Echart y Marco Rosasco, no te lo pierdas La verdad que está toda la semana pensando en el partido, yo hoy tenía facultad pero no voy a ir a la facultad Como se vive desde que sos chico, pensando en el partido toda la semana Nerviosa pero con ganas, en el partido casi los jugadores que tenés, de que sos chiquito siempre te dan ganas de jugarlo y es muy divertido, la verdad que la semana están todos con muy buena onda de balsa venimos, la verdad que venimos con buenos resultados por suerte pero ahora con el Kassi es algo especial aparte, que se disfruta, se disfruta bastante Arrancan los mails organizando la hinchada y todo ese tipo, carteles o jodas ahí por el grupo de Blackberry que es muy divertido y es un plus que le da, pero bueno, también vos estás dentro de la cancha tenés que abstraerte un poco a eso porque si no te distraes y no juegas a favor tuyo Nosotros es bastante empatado, siempre fue muy parejos, tenemos un par de empates así que siempre fue ahí, no más de 10 puntos de diferencia Creo que hemos ganado más pero muy parejo también, si ganamos más es por un partido peleando campeonato menor de 19, que empatamos y terminamos ganando el campeonato nosotros por hacer un punto bonus más Martín Landajo, bueno, Paco Corbacho, ahora está jugando creo en primera fui toda la vida al colegio con él, soy muy amigo Justamente yo con el Casi tengo algo especial porque fui al Labardenne y Labardenne es muy bostero y tengo un montón de amigos que... ¿Cómo? No, no, mi viejo jugaba al Casi y fui directo al Casi, olvidate Nico Contella, pero no sé, ahora está jugando o estuvo jugando en primera ahora en toda esta parte ¿De los Pumas o de...? ¿Pullback de no hace onda? ¿Sí? Israel Duck Nah, vea, vea, vea ¿Vissel Flerk? ¿Sí? Namibia Cuato Albacete Felipe Felipe Si, no, si